Música Alto, alto, esto no es un simulacro, detengan todo que se ha filtrado Si, se ha filtrado la escena post créditos de Venom 2 No pueden hacerme esto a mi Y oh por dios, hizo estallar todo internet Así que te pido que si no lo has visto todavía y quieres guardarte la sorpresa para la película Por favor salte de este video, ya no trataré de convencerte Lárgate Ahora si, estamos listos para hablar Esta semana se realizó la gira promocional de Venom 2 Donde afortunados fanáticos tuvieron el gran placer de ver toda la película Salió Tom Hardy al escenario a decir que por favor Los que ya la vieron por nada en el mundo se les atreva a revelar lo que pasa en escena post créditos Y vaya que le hicieron mucho caso Ya que minutos más tarde la película completa se filtró en todo internet Pero no, no es solo la película Sino que también la clásica escena que llega siempre después de los créditos Y lo que revela Hoy te hará preguntarte ¿Qué está pasando? ¿Veremos a Venom uniéndose a los 6 siniestros? ¿Con qué Spiderman peleará? Tobey Maguire se va a llenar de ira Al verlo, le recordará a Harry ¿Veremos al otro Eddie Brock? Son tantas preguntas Así que adelante Hawkman con el video Que es posible que después de verlo terminaremos en el hospital Esto es lo que no notaste en escena post créditos de Venom 2 Y Sony por favor, no me tires este video No sabes cómo me voy a divertir Comenzamos la escena con Tom Hardy Viendo una romántica película en su cuarto de hotel Señorita Betty ¿Sí? ¿Tiene un violín? Ah, pero no está tan solo Ya que lo acompaña su hermano del alma Su hermano de otra madre El Venom En ese momento ellos se ponen a platicar de la vida De lo que pueden hacer Que mataron a Carnage Y tantas cosas más Hasta que de la nada todo se ilumina La tierra comienza a temblar Luces, lámparas Todo en la habitación se mueve por todos lados Eddie está muy preocupado Hasta que una luz cegadora llega Lo envuelve Y se lo lleva a otro lado Pero en un lugar muy diferente Eddie se pregunta ¿Qué pasó? ¿Dónde está? La verdad pasó de estar en una ratonera A una suite de lujo Se da cuenta de que algo está mal con la realidad Solo tengo 20 dólares para la semana Así que Eddie saca su bestia interior Para averiguar dónde está Hasta que de repente una voz se escucha en el fondo Es el noticiero La TV presenta No lo vas a creer La TV presenta a nadie más que Spiderman Oye, pero aún no te he dicho cuál es Spiderman Es nada más y nada menos que el actual Tom Holland Niños, no se vayan No tarden en empezar de nuevo No No, yo ya me voy Sí Al parecer algo pasó en el universo Que envió a Tom Hardy A un portal por otro mundo de los Vengadores ¿Pero qué fue lo que pasó? Al parecer la metida de pata de Peter Parker En el conjuro de Doctor Strange Provocó que el universo de Tom Hardy También se fusione en ese mundo El multiverso está colapsando ¿Acaso quiere decir que es posible que veamos a Venom En Spiderman, no guajón? ¿Qué? No es cierto ¿Pero será de los buenos o de los malos? ¿Puedo... por favor? Claro, recordemos que Venom caza y come criminales Es la regla número uno de lo que Eddie lo deja solo comer Así que fácilmente puede devorarse Al Spiderman de Tom Holland Es prófugo de la justicia Un criminal Por eso es que Venom en la escena post-créditos Los saborea Como hambriento De carne de criminales pegajosos Extraordinario ¿Cómo lo resolviste? Así que sí Con esto podemos confirmar que Tom Hardy Se une a la película Spiderman No Way Home Pero ¿Acaso también se va a pelear con los otros Spiderman? Recientemente el actor comentó que ve a Tobey Maguire Como el Spiderman principal Ya que fue como el Superman de Christopher Rick O el Batman de Michael Keaton Un ícono ¡Hombre aranja! Sí, que me ame ¿Acaso veremos una pelea de Venom contra Tobey Maguire? ¿Se imaginan? Tobey tendrá su revancha Pero con un Venom muy diferente Que no pertenece a su dimensión Lo culpará por la muerte de Harry Si llegan a trabajar juntos No confiará en él ¿Los tres Spiderman acaso usarán el simbionte? ¿Tendrán una batalla? ¿O acaso queremos que se pongan a bailar? Es que estamos llenos de hype que se nos va a subir a la cabeza Con Venom en Spiderman No Way Home Pone sobre la mesa miles de oportunidades Oigan ¿Pero qué pasa con el Spiderman de la pared? En Morbius ¿Es otro Spiderman? ¿Es otro universo? ¿Cada universo tendrá acaso su propio Spiderman? ¿Cuál es el Spiderman de Venom? ¿Toby es el Spiderman de Morbius? Son tantas preguntas Hawkman Llama a una ambulancia que nos vamos a desmayar Pero bueno Dime tú que opinas de todo esto ¿Crees que veremos la revancha entre Venom y Toby en No Way Home? ¿Creen que lo veamos poseído de nuevo con ese traje negro? ¿Creen que veamos a los tres con ese traje? ¿Venom será de los buenos o de los malos? ¿Peliará con los seis siniestros? ¿Tendremos referencia al otro Eddie Que huele a conquista? ¿Qué es ese aroma? Es una loción llamada La conquista ¿Qué me dices tú? Hazme saber todas tus opiniones y teorías en los comentarios Y juntos hallaremos la respuesta ¿Hay alguien que quisiera adivinar cómo? ¿Nadie? Saludos de mentes para Recuerda que si quieres su gran saludo especial Dímelo abajo en los comentarios Yo estaré leyéndote como siempre Nos veremos hasta la próxima Y ya conoce la regla No llegues tarde Ya lo sabes No me defraudes Te necesito ¿En serio? Eres mis ojos y oídos aquí afuera ¿Está bien? Está bien ¡Nos vemos!